Estuve viendo que en el vídeo anterior había problemas porque yo quería mostrar vi que no publique algunas cosas que hice con el equipo de Craig pero lo que es quería decirles es que ya mis personajes tienen relación si ven aquí él tiene relación con Craig y con Token ya son entre como digamos compañeros digamos eso no no sé por qué no se mostró no sé por qué pero ahorita vamos a continuar con la familia y vamos a ver qué están haciendo vamos a ver Eric está en la computadora que está viendo la televisión y está viendo que ni está también en la computadora pero quiere ir al baño usa el baño están que está haciendo también en la computadora o que las están todos en la computadora bueno al menos varios está cocinando bueno como les decía chicos en este vídeo voy a intentar enfocarme un comentario me dijo que hiciera más de boni y si voy a ser más boni a lo mejor haga algunos momentos juntos pero también voy a tratar de que kyle se relacione más con stan y con eric porque a ellos casi no les presto la atención bueno si les presto pero no tanto bueno vamos a comenzar con esto no 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 qué está haciendo no no que va a dar gas es eso jajaja 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 y también chicos algo que no sé si ustedes oyeron en el anterior fue que voy a hacer que ya tengan una que ya cumplan años voy a hacer que el primero que cumpla años sea yo creo que están porque es el único que he visto como que ha tenido un cumpleaños así como que significativo en la serie pero bueno qué tanto cocina butters y si se preguntan por qué hacen estos platos es porque ya saben vinieron los los personajes del grupo de craig y pues limpiaron todo no limpiaron pues y pues yo tengo que terminar ya ok ya se van a ir a clases pero no creo que quieras ir en un traje de baño el único que falta es butters me necesita terminar de comer y quiere ir al baño sí que tiene cara de ángel verdad apúrate butters ya ya te amaste ya ni puedo decirle que se cambia de atuendo va a ir descalzo y en ropa interior en traje de baño bueno ya no se tiene nada que hacer porque no he podido cambiarlo yo segundo quién es es damien si es damien pero por qué está triste también tiene una relación con damien si están tiene una relación con damien pero por qué está de bien triste que a pip no le gusta algún chiste suyo o qué si invita a tweet si que están invite a damien me viene tweet voy a hacer que se duerma un rato estoy muy cansado presentación amistosa quiero que estos sean amigos todos están cansados bueno excepto eric está muy coqueto acá no llegó a la cama si vino damien si aquí está a ver sé bueno por qué estás triste por qué estás triste a ver eric trata de confortarlo intenta animarlo intenta animarlo por qué no le gustó por qué no le gustó no entiendo por qué damien está triste miren bonnie automático romántico qué tal si intento coquetear florín florín y por qué no le gustó ah ya no estás con damien ¿Qué pasó? ¿Dónde andan? Ahí están. Parece que Demi ya está bien. ¿Qué haces? ¿Ok? ¿Qué tengo que despertar acá el día? Ya están. Ya están dormidos mucho tiempo. Nada más que Karen necesita ir al baño. Quiero que si van a hacer una fiesta por el cumpleaños, invitamos a todos, ¿no? Tiene a los básicos, pero no... ¿Por qué nadie quiere a Pip? Bueno, puede ser que él haga la fiesta. Que Erika haga la fiesta. Ok. Va a ser una fiesta de cumpleaños. Puede ser que sin cumpleaños están. Y... Erika. Puede ser que estos sigan siendo jóvenes. ¿O qué prefieren? ¿Que estos Uke sigan siendo jóvenes? Lo que les puedo hacer es que sean jóvenes. Ok. Voy a hacer que los Uke sean jóvenes. Mi invitado sería Kyle, Butters, Token, Clyde, Damien. Tengo que hacer que Erika conozca a Pip para que al menos cuando cumplan ellos, pues... Pues, ya sabes. Va a ser en la casa de ellos, ¿ok? La residencia está en Scand. Y todos han visto un set de fiesta. Jejeje. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que no le reventa los tímpanos a los demás. Bueno, parece que acá no le importa. Ok. Ya la señora ya hizo el pastel. Digo, el señor. Ya no me... Ya por ese señor. Bueno. Eh... Voy a añadir... Velo de cumpleaños. ¡Ah! Ok. Mira aquí. ¿Por qué está triste? No se ha secado bien, ¿no? Pero no es para que estés triste, Kyle. ¿Te estás durmiendo? ¿Numis? Ok. Hay que logiar a quien te cumpleaños. Bueno, uno de ellos es Eric. Ah, felicitar. Aquí está. Y usted se calla porque a usted no le estoy hablando. ¿Dónde está? ¿Dónde está están? ¿Dónde están? Está con Craig. Felicidades Ok Están a crecido Bien Ahora que más le voy a poner Bueno ya es deportista Mis James se están poniendo tristes Porque no hay ropa limpia Voy a poner que seguro de sí Muy bien Y todos se están durmiendo Ok Ya más le pongo a Kenny Es Kenny es muy de familia Así que Falta el último cumpleaños Craig está muy insistente en hablar como están ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven acá Se cumpleaños de Eric también Y ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Ahora? 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 Ok, ahora Eric Gastrónomo, exactamente, él ama la comida Ok, ya todos comen un pedazo de pastel Muy bien, todos están ayudando a limpiar Y este que cae Celebrarle a Eric, pero si, ya fue su cumpleaños Además Eric ya está dormido Porque eso es vigorizado El más inocente Son las 4 de la mañana Ok Y Carl y Barrios tienen escuela O sea Bueno Carl No va a tener mucho tiempo para dormir No, no, pero es viernes O sea que tienen más tiempo libre Ahora lo que voy a hacer Es que Ah no, pero Hoy es viernes Y yo que Voy a hacer que los que ya son adultos Que ya encuentren un trabajo Porque si Ser adulto significa que Tienes que trabajar Que por cierto chicos Hablando de eso Justo el día 3 de este mes Me acabo de graduar O sea De la universidad O sea Ya voy a tener más tiempo De hacerles Videos A ustedes Por ustedes Estos vas a la escuela en pijama Oh my god No, no Cae, 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 cae Por ahorita si Pero Vas a Vas a regresar No vas a ir a la escuela Sin ir al baño Va a tener una ducha Y luego Y luego te vas a clases Algo está podrido ahí Bueno chicos Hasta ahorita Bueno ya tenemos Los cumpleaños Que ya Ya están Voy a hacer Un cuarto Para niños O a lo mejor Convierta algunas De las habitaciones Por ahorita En un cuarto Para niños Pero quiero Que este cuarto De acá arriba Sea también Para niños Y sea como Que una cocina Con una sala Baño extra O sea Ya saben Porque ya Lo tengo Ya lo tengo así En otro juego Anterior Y Pues me Es muy conveniente Cuando los niños Están aquí arriba Y no solamente abajo Casi Casi no usan mucho Las cocinas Pero bueno A lo que se debe ¿No? Puedo hacer también Que Hay un embarazo Embarazo de adolescente ¿No? ¿Ustedes qué piensan? No sé Que ni deje Embarazado a Boris No No creo No creo Pero Ustedes díganme Porque estoy dispuesta A Este A varias ideas Ahorita Ya como están Estos despiertos Voy a hacer Que Bueno Es asqueroso Es asqueroso Ya sé Voy a hacer que Eric Busque trabajo Nada más Voy a poner Que empleo Van a tener Y luego Despedimos El video Ok Para Eric Yo creo Que Dependiendo De su personalidad Yo creo Que Trabajador culinario Porque Él es mucho De comida Le encanta la comida Por eso También me puse Que es culinario Así que Sería Otra vez Lo de la ropa Chicos Ok Ay Tengo que reparar Eso Y voy a hacer que Están También busque Un empleo Hasta Yo creo Que es mejor De deportista Porque Cada rato Está haciendo Ejercicio Sí Sí Porque Kyle Lo rompió En Un video Ante pasado Donde estaban Controlando El equipo De Craig Así que Ahí están Reparando Tus Cosas Kyle Acredo Se lo agradezcas Voy a tener Que arreglar Eso de De la comida Y todo eso Ok Para Están Deportista Y para Kenny Kenny No sé Exactamente Que puede Ser Kenny Puede ser Influencer Pero No Más bien Puedes Ser Freelancer Pero Puedo Dejenme Adelantar El tiempo Para que Kenny Vaya al baño Y Cuando salga Le vamos a Poner Ok Buscar Empleo Antes de que Te vayas A algún Otro Lado Kenny Sé que Estás triste Y todo Pero Necesitas Buscar Empleo Primero Ok Como Kenny Es muy De familia No lo sé A lo mejor De canguro Y O empleo De cafetería No No creo El ya Trabajado Como Vendedor No No estoy Segura Bueno Voy a Ponerle Que sea Colorita Influencer De estilo Bueno Chicos Y Traer La verdad Entrevistar Si Si Ok Y Está Pensando En Stan Ok Veo que Va a ir Entrevistar Stan Supo Me He San Están Chomp Pue El Alice Vivo Almena Chasapa Risos Chilo Saluta Shabini Far Busoret Fri Kusui Entrevistar a Stan. El ojo melancólico, a ver. Es que los dos andan tristes. La barrita de romance está subiendo, así que no está tan mal. Bueno chicos, por ahorita espero que les haya gustado el video. Ahorita no hubo mucho porque no hubo muchas cosas que hacer. Pero ya tenemos que Eric, Kenny y Stan ya son mayores de edad. Y ya tienen sus trabajos. En el siguiente video voy a hacer que tengan... Que Kenny por ejemplo tenga una cita con Stan. Porque a mí me gusta esa pareja también. Nada más por ahorita. Y voy a ver a ver si puedo hacer un beso Bonnie. Así que... Y voy a hacer que Eric le pida una cita a Kyle. Así que... Nos vemos en la próxima. Un rato quiero comentarles que la casa... Noten que se ve diferente. Sí, es porque le hice unas modificaciones a la casa. Sí, voy a tener que acomodar aquí. Pero quiero mostrarles la habitación que hice. Esta la acabo de hacer. Ahorita al terminar el video. Es una habitación como para niños. Más que aquí no le puse las camas que serían para cuando sean adolescentes. Así que eso se lo voy a poner después. Aquí hay juguetes para leer. Aquí para... Hasta barras puedo utilizar este cuarto. Y veamos... Veamos en este cuarto... Que está aquí... Sería... Una cocina. Una cocina. Una mini cocina aquí para que pues... Los Sims que tengan hijos aquí pueden cocinar rápidamente. Y pues... Aquí están los comederos para bebés. Para que puedan... Pues... Pues sí, darles de comer a los niños. Y aquí en este cuarto... Es un baño. Este lo tengo del... De un website que es para... Cosas de los Sims. Es una bañera. Y aquí están los baños. Y para que los niños... Para que los bebés entrenen para ir al baño. Bueno. Esta sería la... La habitación de los niños. Eh... Voy a incluir las camas de los adolescentes. Ya saben. Y... Aquí está la escalera. Que... Los va a ir a... Creo que necesito mover esto de aquí. Porque luego los Sims no van a poder... Avanzar. Sí. Porque... Esto está estorbando. Lo voy a poner de este lado. Para que no estorbe. Ajá. Y... Y... Y pues ya. Así... Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.